No se busca nada, si no son de nada Si no son de nada, si no son de nada No 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 no, no 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 se busca nada, si no son de nada No se mira como el que lo amo, yo soy de ellos en norma, los duro Mucho me quiero joder, pero sale caro Y si hay que recordar Yo no le digo que no tienes Que tu cuento se termina Dos días que le llegas Y tú tienes que seguir Que tú quieras lo que quieras Que te va muy bien la vida Deja de aparentar Tú ya es una mentira Yo estoy enfriándome Y yo estoy mintiendo, ¿sabes? Que mi mejor hago que ya te invento Algo que ya yo quiero Que mi mejor hago que ya te consueve No sé cuánto es que yo lo pegaré Si un jugo es que te quede Si yo me toco vuelvo a chitre Me fui con tu bebé Me fui con tu bebé Nos vamos para el bebé Jorando en un bebé Ahora estoy con la unión de un bebé Tengo treinta platinos Pegar la pared No me gusta na Si no suena En un bebé La pared Es que te voy a tocar En un bebé Deja de aparentar Pegar la pared 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 No me gusta no Pegar la pared ¡Gracias por la pared